Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todos y todas, estoy aquí en vivo. Me alegro que ustedes puedan estar aquí conmigo. Saluden, díganme de dónde están mirando, cómo les va su negocio, qué preguntas tienen, vamos a tener un entrenamiento súper, súper bueno para ustedes, bueno y también divertido porque cuando hablamos de los productos de Avon siempre es algo, es un tema que aparte de que me gustan tanto, es algo de que se me hace muy fácil poder conversar y poder compartir con ustedes todas las ideas que a medida que he estado trabajando alrededor de esta situación, se me han surgido y me gustaría continuar compartiéndolos con ustedes para que sigan, continúen el entusiasmo. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Escriban en el comentario cómo están, cómo les va en esta, con esta situación, cómo se están protegiendo, cómo están vendiendo los productos, cómo ustedes están continuando, ofreciéndoles el servicio a sus clientes, ayudando a sus equipos para que también dupliquen sus esfuerzos. Cuéntenme porque aquí estamos para apoyarnos unos a los otros. Compartan este video, deje ver si puedo ver los comentarios porque esta es una plataforma, una plataforma nueva que tiene Facebook y aquí puedo, se me hace un poco más difícil ver sus comentarios. Así, si no les contesto en este momento, pues yo les les podré contestar al final del video. Vamos a hablar de los productos de necesidad diaria con Avon. Como todos ustedes saben, los productos de Avon son productos que en realidad no necesitan mucha demostración. Son productos muy conocidos. La popularidad de la compañía de Avon es algo que todo el mundo conoce. ¿Quién no conoce Avon? Que digan, yo no, yo no sé qué, cuál es la compañía Avon, que es Avon. Todo el mundo conoce Avon. Hoy vamos a hablar de cómo podemos recomendar, cómo podemos usar los productos de necesidad diaria. Aquí les tengo la campaña, el libro de la campaña 10, que está súper grueso, como ustedes lo pueden ver. Si ustedes sacan su libro de la campaña 10 y comienzan a ojear todo este libro, empiecen a mirar qué productos ustedes pueden reemplazar de los que ya compran en la tienda. Por ejemplo, este producto es un producto que yo compraba, no necesariamente este, yo compraba el spray para cuando no podía llegar a la peluquería, hacerme mis touch-up, pues entonces yo me lo hacía yo mismo, especialmente en esta área de aquí, que salen los pelos, las canas. Aquí tengo un producto del cual yo uso, que me encanta, porque aparte de que yo hago ejercicio, lo que he notado, que no se me mancha, no mancha la sábana, no mancha, si te vas a secar el sudor con una toalla, no se te va a quedar el producto en la toalla, todavía te penetra y en realidad te cubre muchísimo. Es un producto que mientras que te estás haciendo los tintes, o si quieres esperar un poco más antes de comenzar a darte tus tintes, esto es algo que puedes usar o puedes recomendar a tus clientas. También tenemos los productos naturales que no tienen sulfato, para ustedes que no, que se hacen la queratina, que tienen tintes, este nuevo producto Propolitera es natural y es un producto que ya yo no compro en la tienda, porque como saben, antes los champú y los acondicionadores de Ava, todos tenían sulfato, yo no los podía usar porque tenía el pelo teñido y también tengo puesta queratina. Si usas la queratina y usas un champú con sulfato, la queratina no te dura por tanto tiempo. So, prueben el Propolitera, reemplácenlo si tienen algún otro producto de la tienda. Tenemos los productos de Chi. Déjenme decirles, este champú, yo me puedo lavar la cabeza, no me tengo ni que hacer, ni que secarme el pelo, solamente me lavo la cabeza, se me seca con el aire y después al otro día, lo que me puedo pasar es un poquito de plancha y no tengo que maltratarme mi pelo, haciéndome un secado, que te seque el pelo, que te lo daña. El producto este de Chi es fenomenal. El aceite, increíble. Y el spray para secarte el pelo, es algo que no, no puedes dejar de tener en tu baño. So, miren ahora lo que tenemos. ¿A quién no le gustan los rizos? A mí me encantan los rizos, me encanta esto, tener el pelo bonito y arreglado y ahora que no podemos ir afuera, pues qué manera mejor de podernos hacer nuestros propios cabellos y lo fácil que es, lo fácil que es de usar este rizador de la línea de Chi. So, miren todos los productos que yo les he enseñado. La secadora, la tenaza, todos los productos que ustedes, muchos de ustedes a lo mejor andan comprándolos en las tiendas o sus clientes, ¿qué les parece sugerirles a estos productos que en realidad son necesidad, son necesidad diaria? Y tenemos aquí el blush que es para maquillaje, necesidad. Tenemos los pintalabios, las pinturas de uñas, necesidad. Yo misma me hice mi propio, mi propio manicure y mi propio pedicure. So, aquí básicamente tenemos los maquillajes. So, queremos lucir hermosas, queremos estar bonitas, aunque estemos desde la casa, quizás hacemos entrenamientos en línea, hacemos entrenamientos de video con clientes, con el equipo. So, nos queremos vestir, aunque sea, de aquí para arriba para que nos vean esplendorosa. Así que los maquillajes, necesidad diaria. Tenemos las cremas de mano, ¿ok? Que puede añadir en su cartera. Ahora que no estamos lavando mucho las manos, necesitamos también hidratarlas. Y eso es otra opción que le pueden dar a su cliente. Y el precio, el precio, un dólar con 49 centavos. Si ustedes van a la tienda ahora, se van a dar cuenta de la cantidad de productos que han subido los precios. ¿Por qué? Por la demanda. Sin embargo, los productos de nosotros continúan siendo económicos, al mismo precio, y los clientes tienen la seguridad de que no van a pagar una cantidad que no pagaban antes. So, ofrezcan su catálogo, miren el catálogo, usen los productos, hagan sus videos y continúen su negocio desde la casa porque esto no va a ser para toda una vida. Pero mientras más empiecen a desarrollar, más empiecen a abrir su mercado de en línea, ustedes van a poder usar lo que ya se han instruido y han estado haciendo en estos momentos para añadirlo a su negocio de cara en cara, el negocio que tienen de cara en cara. So, tenemos cremas hidratantes. Miren todos los productos que yo les puedo enseñar, que puedo comprarme para mí y que puedo también recomendar a una clienta. Ya estos, más que una necesidad, es un lujo. So, vamos a pasar, vamos a seguir mirando los productos de necesidad. ¿Ok? Acuérdense que estamos tratando de ahorrar dinero, estamos tratando de que el cliente ahorre dinero, y vamos a recomendar productos que no rompan, que no les rompan el presupuesto y productos que pueden usar en estos momentos para continuar, para continuar luciendo bella aunque estemos en la casa. Tenemos las mascarillas. Yo considero esto una necesidad. Tenemos el cuidado de la piel y aquí tenemos diferentes opciones de acuerdo a los presupuestos y los regímenes del cuidado de la piel. Más cuidado de la piel. Y mi aceite favorito que es el Green Goddess. Más cuidado de la piel. So, vamos a suponer, ustedes tienen una clienta que les dice, bueno, estoy experimentando sequedad en la cara, que me puedes recomendar. Pues ya aquí tienen diferentes opciones y enviándole un catálogo virtual al cliente van a poder ver las diferentes opciones. Lo que a mí me gusta hacer cuando se trata de recomendar, yo comparto los productos que ya yo uso, pero sin embargo me gusta que os guíen el catálogo y que puedan ver de acuerdo a la descripción de cada producto de cuidado de la piel cuál es el que les conviene mejor. A veces necesitan protección solar, a veces necesitan una crema ligera. Que me digan exactamente qué tipo de crema, qué tipo de cuidado de la piel andan buscando para yo poderles recomendar. So, tenemos el producto entero de la vitamina C que ahora están sacando hasta la crema para los ojos, como aquí lo ven. Bien, esto es, yo considero necesidad y tampoco es un tratamiento que vale mucho dinero. Recuerden, estamos tratando de ahorrar dinero nosotros. Muchas de nosotros hemos perdido el trabajo, muchas de las personas han perdido el trabajo, no están ganando lo suficiente. Hay personas que están viviendo de los ahorros y están tratando de restringirse con lo que están gastando. So, es importante que tengan eso en mente y que se enfoquen en ahorrar dinero, en ahorrarle dinero a los clientes. So, otra de las cosas que me gustaría compartir, que a veces tenemos clientes que nos compraban mucho, que le encantan los productos de Avon y en estos momentos no están trabajando o ganando lo que ganaban antes. ¿Por qué no ofrecerle la oportunidad al negocio? Hablarle, mira, esto, yo entiendo que ahora no es el momento de yo compartir que me compres a mí los productos, pero sí te quiero ofrecer la opción de que puedes entrar directamente a la compañía y tomar ventaja de un 25% y a su vez a través de tus redes sociales o a través de la comunicación con tus amistades puedes ganar dinero para comprarte tus propios productos también. Puedes ganar un dinero adicional. Mira la opción y quizás puede ser algo que te ayude financieramente hasta que todo pase o una opción a quien no le gusta ganar dinero. Todas queremos, todos queremos ganar dinero. Todos queremos un ingreso adicional. Todos queremos hacer cosas más grandes. So, ¿por qué no? ¿Por qué no ofrecerle la oportunidad de una clienta que entre con ustedes a su negocio? So, le estoy básicamente ojeando todo el libro porque yo quiero que ustedes vean qué diferente variedad de productos nosotras mismas podemos usar para nuestra casa, para nuestros hogares, productos que en realidad son necesidad. y para ustedes que ya son representantes pueden obtener todos estos productos a un descuento y a su vez hacer sus propios videos, videos de demostración, de hablar de un producto que les gusta y cómo se los puede recomendar a la persona que está mirando el video. Hagan las cosas diferentes porque ahora en vez de estar con tanto contacto de cara en cara, nosotros tenemos la opción de hacerlo desde nuestros hogares en frente a una computadora. y en realidad a mí no se me ha hecho tan difícil y sí, al principio fue un poco diferente, pero las cosas que yo no puedo evitar yo las manejo mentalmente de la manera que tienen que estar. Para mí, quedarme en la casa, para mí poder hacer lo que estoy haciendo en estos momentos, no me ha costado mucho trabajo. Es algo que sí me he acostumbrado, pero es algo que necesito hacer y todos tenemos la misma responsabilidad de alejarnos y hacer las cosas diferente hasta que toda esta situación pase. Hola, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Pongan sus comentarios si tienen alguna pregunta de algún producto que les gustaría que yo hablara con mucho gusto. Tenemos los productos de la línea de Far Away que ahora tienen un precio excepcional de $15.99. Pero miren todas las opciones que tienen ustedes de poder demostrar diferentes categorías, la línea de los hombres, de perfumería de los hombres. Tenemos también joyería para los hombres. Y los precios, 2 por 24. Increíble. Tenemos desodorante. ¿Quién no usa desodorante? Todos nos bañamos, todos usamos desodorante. Tenemos también la línea de la anticelulitis y de reafirmar la piel. ¿Qué otra manera pueden ustedes conseguir estos productos a los descuentos que ya ustedes tienen? Y cómo ustedes pueden recomendar a sus clientas para que hagan lo mismo, para que tomen ventaja de los productos que ellos necesitan tener. Todo el mundo necesita tener acceso a estos productos que son económicos, pero también son de muy buena calidad. Entonces, ¿cómo los recomiendas? Usándolo. Usa los productos, recomiéndalos, haz un video dejándoles saber a su audiencia los resultados de ese producto. Desarrolle su canal de YouTube, desarrolle sus páginas de negocio. Todos estos tips que les estoy dando, tomen algunos de ellos y empiecen a sentir la confianza de poder compartir un poco más en vez de cara en cara, que ustedes lo hagan a través de un video, a través de compartir, aunque sea una imagen de un producto y explicar los beneficios. Esto es necesidad. Tenemos las pastas de dientes que son fabulosas. Tenemos también la línea de la Himalaya con menta y la otra que es cimenta, que es sabe a rosa, con el sistema del pump, que el pump trae más producto, es más fácil para usarlo. Muchos de los clientes están usando la opción, están comprando la opción del pump. La cantidad que viene en el pump le dura más de un mes. Yo diría que más de un mes. Somos mi esposo y yo y todavía lo tenemos. Todavía tenemos, estamos usando el pump y yo me lavo los dientes por lo menos dos veces al día. Dos a tres veces, a veces más. Cada vez que voy al baño, yo me lavo los dientes para mantenerlos blancos. Esto es una manera de dispensar la pasta sin estar exprimiendo el tubo, sin tener que estar teniendo el tubo por todos los lados, el mes. So, recomienden el pump. También tenemos para lavarnos las manos, la línea de cocina. Miren todos los productos que les estoy enseñando. Magníficos. Y también tenemos el pump, que tenemos los aceites de los aceites aromáticos. Estamos, tenemos para energía y para relajarse, para pump. Tenemos dos diferentes aceites que vienen en la caja por un precio de 24 dólares. Yo compro los aceites por otras compañías y les digo, este precio no existe. Yo he comprado hasta un aceite pequeño a 70 dólares. So, miren el precio de un huevo de dos aceites, 24 dólares y el uso que le pueden dar dura muchísimo. También se lo pueden poner en su piel. Es totalmente, totalmente safe para ponerlo en su piel. En la parte de atrás de los, de la, de las orejas. También pueden ponerlo en esta parte de aquí. Un poquito en la nariz. So, cualquiera de los dos que estén usando, el de energía o el de calm, el de relajarse. Tenemos los bubble bath. Miren todos los productos. Este es uno de mis favoritos para bañarse, los scrubs. Son productos, son un jabón para, para bañarse, que tienen, que es un scrub básicamente. Son riquísimos, son frescos y, y te duran muchísimo porque solamente necesitas una pequeña cantidad. Ok. So, ¿qué más? Tenemos los tintes. Los tintes ahora en estos momentos son, es algo que no existe en la tienda. So, ustedes, este no es un tinte solamente, es un, es un tinte natural, es un tinte que no tiene amonía. Es un tinte que no le va a dañar el, el cabello y que usted lo puede hacer en su casa. Si usted se pone a ver los tintes que compran en la tienda, tiene que tener cuidado porque si se te pasa, te puedes quemar el cabello o puedes, esto te puede quedar más claro. es importante que ustedes sepan que este tinte, ustedes lo pueden hacer, es totalmente safe. Lo pueden hacer ustedes mismos desde su casa. So, yo les recomiendo que cuando usen el tinte, que se lave el cabello, aunque sea el día anterior, porque si su cabello tiene mucha grasa, como ese tinte no contiene mucha amonía, pues, y es tan ligero, a veces para cabellos muy grasosos, no, no lo va a poder absorber. Ese es mi propio testimonio. Ya yo los he probado con el pelo, con el, con el pelo grasoso, el pelo de, de no lavármelo por dos o tres días, pero cuando lo hago, o el mismo día, me lavo la cabeza, o el día anterior, pues, yo veo que hasta las raíces, eh, me toman, me toman el color de lo más bien. So, pruébenlo, a mí me encanta, recomiéndenselo a sus clientes, y diviértanse, luciendo bellas desde la casa. Tenemos los productos de los pies. Vaya, maravilloso. Tenemos también los, la, las, los jabón antibacteriales para lavarnos las manos, los lip balms. Todo esto que les estoy mencionando son productos de necesidad. Tenemos los productos para los niños también, para que sus niños se bañen, eh, se bañen con un rico aroma, los productos no tienen parabén, son, eh, productos totalmente diseñados para los niños. Y con olores que son para niños, son olores frescos, son olores que son divertidos, y, eh, eh, a sus hijos les va a gustar. Y usted, hasta usted cuando los pruebe, que se los pruebe a ellos, también puede recomendar a sus clientes, también puede, eh, compartir la experiencia de cómo, eh, lo usan sus niños diariamente. ¿Qué le parece el BudGuard? Los, los mosquitos ya están aquí en el verano. So, con esto, esto es totalmente un producto de necesidad diaria. Y lo que más me gusta, que no tiene DEET, que es un, eh, un producto totalmente recomendado para piel sensitiva, es hipoalergénico, eh, es, es totalmente safe para que lo use cualquier tipo de persona. Huele rico, tiene vitaminas, definitivamente. Esto es algo que no puede faltar en, en la, en el carrito para que su cliente, para, para que esta sea uno de los productos que su cliente, eh, tiene que tener. debe, debe, tiene. So, aquí vemos las otras opciones. Eh, ya las, las joyerías un poco más, algo que, que no es necesidad. Pero si un cliente le gusta la joyería, lucida hermosa en la casa, pues, ¿por qué no recomendar? Pero estamos hablando hoy de productos de necesidad, productos que definitivamente no podemos vivir, porque los tenemos aquí en nuestro alcance, los podemos recomendar, tenemos la ropa, ¿ok? Esa necesidad de, nos gusta vestirnos, nos gusta de vez en cuando tener algo nuevo, ¿por qué no? ¿verdad? y aquí, eh, todas estas modas son totalmente lo que se está usando en este momento. So, ¿qué más? Zapatos, hasta zapatos tenemos. Brasieres, eh, panties, y mi favorito, que aquí lo tengo, mi batido de espira, espira, y este que estoy usando, tiene el producto de los, um, greens, power greens, y el de vainilla junto, por eso está un poquito verde, con agua y hielo. Delicioso. Este es mi segundo batido, lo que me gusta es que, es totalmente, eh, eh, basado en plantas, tiene, eh, 21 gramos de proteína, de planta, tiene muchísimos nutrientes, te ayuda a reemplazar, eh, una comida que quizás, no, no necesites, como un postre, un pedazo de pan, te tomas un batido, entre comidas, o antes de una comida, si tienes mucha hambre, y te va a controlar el apetito, te va a poder ayudar, a mantenerte más estable, a través del día, este es mi segundo batido, por la mañana me tomé, el, el que siempre me tomo por la mañana, y este es, eh, como snack, entre el, el almuerzo, y, eh, a veces, dejo de tomarme el del snack, y me lo tomo por la noche, dependiendo de, de cómo, lo grande que haya sido mi lunche, les digo, si no fueran por estos batidos, yo no pudiera controlar mi peso, poderme mantener, porque aunque estoy haciendo ejercicio, el nivel de actividad que tenemos ahora, no es el mismo, así que, tenemos que controlar las calorías que tomamos, que comemos, que tomamos también, y poder, eh, y poder, usar estos batidos, como una manera de controlar, esa ansiedad, de estar comiendo, todo el día, de estar buscando chucherías, todo, todo el día, y, eh, poder controlar el peso, para que cuando salgamos de todo esto, no estemos pesando, 10, 20, 30 libras, se va a aumentar el peso, se los digo, para yo poder controlar mi peso, mientras que estoy aquí, se me está haciendo muy difícil, así todo con, todo lo que yo hago, todos los ejercicios que yo hago aquí en la casa, se me hace, mucho más difícil, porque, no tengo la misma actividad que tenía antes, so, estos batidos, vienen, en este, contenedor, este es el de vainilla, te duran 15 días, las mezclas, eso tienen 15 porciones, si las mezclas con, el, el, ah, el polvito, verde, a veces, lo que yo hago, en vez de, poner el polvito verde, separado, yo lo pongo directamente, aquí, y lo mezclo, solo, lo único que tengo que hacer es, sacarlo, ponerlo en agua, con hielo, no tengo ni que, ponerlo en la batidora, es mucho más fácil, poder, ah, batirlo, con uno de estos, batidos, me encanta, me encanta el sabor, me encanta, que me controla, el hambre, so, aquí tienes los otros, productos de espira, tenemos también, para hidratarnos, para, ah, el, los que tienen, colágenos, que podemos, tomarnos, en el agua, esto tiene colágeno, te hace crecer el pelo, las uñas, tenemos las vitaminas, ok, y, al final, la gran oferta, de 10 dólares, donde, tienes una cajita, muy bonita, para un regalo, el día de las madres, vienen ahora, so, empieza a acumular, tu regalo, para el día de las madres, y, y ya tenlo todo preparado, porque, todo lo tienes aquí, en tu tienda, en tu libro de Iván, miren esta ganga, estos aretes, a, 7 dólares, cada par, ok, so, bueno, ya les he, he enseñado, las diferentes opciones, que tienen ustedes, para que continúen, el negocio, desde su casa, ah, no, se mantengan, inactivo, actívense, no esperen, a que todo pase, para continuar, sigan poniendo, sus pedidos, sigan ofreciendo, los productos, a sus clientes, sigan haciendo, su, sus publicaciones, en las redes sociales, yo les digo, a mí me encantan, los productos de Iván, porque, número uno, me puedo relacionar, con ellos, número dos, son productos, que todo el mundo usa, con, con muy buena calidad, y a un bajo presupuesto, sí, tenemos las cremas, que a veces, las cremas, son un poco más caras, pero estamos hablando ahora, de presupuesto, de, de necesidad personal, de, de podernos maquillar, de podernos, podernos arreglar el pelo, de teñirnos el pelo, de, ahora están sacando también, los, las toallitas, para, para hacer, el laundry, eso quiere decir, que ya no necesitamos, ni comprar detergente, tenemos también, los productos, para limpiar, la casa, la cocina, la superficie, los desgrasadores, con olor, a naranja, todo eso viene, ya, que lo podemos ordenar también, así que miren cuántas cosas, que no hay en las tiendas, en estos momentos, ustedes pueden, comprar, para su propio consumo, y también recomendarles, a sus clientes, tenemos los, las, las toallitas, de, desinfestar, tenemos también, vamos a sacar las máscaras, para la cara, los guantes, vamos a, a, a sacar los, los, es, antisanitantes, hand sanitizer, eso viene en la campaña 13, y para todos ustedes, que comienza el negocio, y, ponen su orden, en la campaña 10, a todos le van a mandar, una cajita, de, de detergente, para, lavar la ropa, todas las personas, que pongan un pedido, por, abonnow.com, si no ha empezado, el negocio de abon, es ahora, una buena oportunidad, de que ustedes comiencen, me pueden contactar, a mí, o a la persona, que usted, está trabajando, o que le compartió, este video, y le puede preguntar, qué necesito hacer, para comenzar el negocio, poder coger, tomar ventaja, de mi descuento, un 25%, de, la, también la oportunidad, de ganar dinero, de ganar dinero, ustedes no saben, qué es lo que va, a, resultar, algo que hagan diferente, yo ni siquiera, iba a vender abon, cuando comencé, y mira el éxito, que he tenido, mira, lo, lo constante, que me he mantenido, por tantos años, y eso es, lo que en realidad, me ha dado, me ha permitido, que en estos momentos, yo continúe, ganando dinero, yo continúe, mis ventas en línea, por todo el trabajo, que he hecho, a través de todos los años, por la disciplina, que he tenido, y por los resultados, que he obtenido, con mi trabajo, así que ustedes no saben, qué resultados van a tener, empezando un negocio, ustedes no saben, cómo, cómo ustedes van a, cómo, cómo ese negocio, les va a ayudar, a hacer algo diferente, hoy me estaba, me estaba compartiendo, una, una muchacha, me dijo, milagros, yo te estaba siguiendo, desde que comenzaste, en YouTube, desde que, vendías, en el, en el parqueo, con tu guagua, y, y ahora, ve el éxito, que he logrado, todas las cosas, que, que la compañía, teniendo mi negocio, que he logrado, y las personas, se, se, ve, las personas se, motivan, porque saben, que esto es real, hola Dolores, cómo estás, gracias por estar aquí, las personas se motivan, porque ven, que, en realidad, no es, no es, algo, que, que no, que no es cierto, yo, yo me acuerdo, que, nosotros, cuando, al principio, y nunca hemos parado, de trabajar, pero al principio, es difícil, al principio, cuando, uno está tratando, de empujar el negocio, y está, tratando de, de buscar experiencias, se trabaja, mucho más duro, mi esposo es, como ustedes saben, es bombero, ya casi se retira, en junio, ya se retira, gracias a Dios, y, él llegaba del trabajo, de trabajar 24 horas, a veces, hasta más, se ponía, el, el pantalón negro, y la camisa negra, porque, el uniforme de nosotros, para trabajar afuera, es todo negro, y, me llevaba a hacer los eventos, afuera, en el calor, a veces, no, a veces estaba tan ocupada, que no, ni comía, y, y esto, y así hemos trabajado, por muchos años, sin, sin decir, eh, voy a coger un descanso, no, esto ha sido trabajo, todo ha sido empeño, todo ha sido una jornada, de, de, mucho sudor, mucho sacrificio, y mucha disciplina, pero ustedes saben, que, y eso se los he mostrado, en, en todos mis videos, que yo les digo, eh, trabajen, mientras que ustedes, tengan la fuerza, porque ya cuando, uno llega, a una cierta edad, ya, no tienen la misma, la misma, eh, energía, que tenía, cuando era más joven, eso, si ustedes pueden trabajar ahora, con empeño, trabajar, hasta que, hasta que ya, hasta que no puedan más, porque eso es básicamente, lo que nosotros hicimos, y, y las personas, muchas personas, nos criticaban también, diciendo, ustedes trabajan mucho, eh, trabajan, ustedes trabajan mucho, y, 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 y no vale la pena, hasta mi propio equipo, pensaban que, que era demasiado, muchos, muchos de ellos, eh, se cansaron, y pararon, pero, los que, los que querían seguir, siguieron, y, y algunos, ah, un pequeño porcentaje, les va bien, pero, la mayoría, la mayoría de las personas, si yo los veo, trabajan con inseguridades, con inconsistencia, no tienen disciplina, y, después, dicen, ay, pero no veo, el resultado, no veo el resultado, porque no estás trabajando, como debe de ser, no estás trabajando, con el enfoque, con tus metas, sin mirar los resultados, porque eso es otra cosa, que a veces, uno dice, bueno, voy a ir a este evento, y, y a lo mejor, no, no estaban las personas, la cantidad de personas, que, deberían haber estado ahí, tú dices, ay, esto no me funcionó, y ya después, no sales más, después, se acabó todo el entusiasmo, se acabó, todos los eventos, y, un día te levantas, voy a empezar otra vez, y si estás trabajando de esa manera, en realidad, estás perdiendo tu tiempo, y no estás permitiendo, que, tu negocio, que te llegue a funcionar, por todas esas inseguridades, y todas las cosas, que estás haciendo, que, que no te permiten, no te permiten, esto, ver los resultados, y muchas personas, se cansan, muchas personas dicen, ay, pero trabajo tanto, y mira lo que estoy ganando, no, no mira lo que estás ganando, porque, todos empezamos, con unos cheques pequeños, yo comencé, ganando 20 dólares, en mi cheque de liderazgo, menos que eso, yo no sabía cómo vender, yo no sabía cómo hacer eventos, yo no sabía cómo hacer muchas de las cosas, pero, tú sabes que, yo sí estaba, yo tenía mi determinación, de que, este negocio, yo lo iba a hacer funcionar, y miren ahora, miren ahora, todo, todo lo que he logrado, lo que continúo logrando, con mi negocio de Avon, pero no, no me lo dio, nadie, me lo gané yo, so, miren su negocio, y miren lo que ustedes están haciendo, y, decidan, si esto es algo, que ustedes quieren hacer, y hacerlo funcionar, o es algo que quieren jugar, algo que ustedes quieren, un negocio que quieren jugar, y no, y no tomarlo en serio, qué es lo que quieren lograr, en realidad, de su negocio, qué es lo que quieren en su vida, so, yo les invito, a que, no se rindan, y les digo que les invito, porque en realidad, es una invitación, todo depende de ti, todo depende del esfuerzo, que tú le pongas, la dedicación, el entusiasmo, el tiempo que le pongas, al negocio, todo depende, de ti, no depende de tu líder, no depende de la compañía, muchas personas, le echan la culpa a la compañía, le echan la culpa al líder, le echan la culpa a que, a que, los productos, lo que no se vende, y todo es un, tía, ña, 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 en realidad no resuelven nada, y, y el negocio se les derrota, después se despiertan, empiezan otra vez, pero toda esa inconsistencia, es un, en realidad, una pérdida de tiempo, así que, eh, háganse sus metas, y, eh, compartan conmigo, cómo las puedo apoyar, cómo los puedo apoyar, cómo pueden continuar, eh, con el negocio, y cómo, lo pueden hacer funcionar, de la manera que, eh, todos los merecemos, tenemos también, en Abón, represent, en Abón, USA, representat, representatis, lo voy a poner aquí, es la página de Abón, 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 deja ver si lo veo, at, Abón, USA, ok, so lo voy a, le voy a hacer un tag, aquí, esta es, la, página, de, entrenamientos en vivo, en español, y en inglés, so compártenlo con su grupo, sigan la página, y ustedes van a ver que, eh, van a continuar, ah, viendo los resultados, de su trabajo, nunca se rindan, gracias a todos, y a todas por estar aquí, sigan mi canal de YouTube, TV Latino, Abón Wings, así como se llama, esta, esta página, mi YouTube es TV Latino, Abón Wings, donde voy a, a poner este video, para que ustedes puedan compartirlo, también con sus equipos, y que puedan, tomar ventaja, de este entrenamiento, de productos, de, eh, necesidad diaria, con Abón, y como hacer sus propias, sus propias, eh, sus propias compras, y como recomendar, también a sus clientes, eh, de los productos, de necesidad diaria, los quiero mucho, gracias, por estar aquí, nos vemos, en el próximo video, bye, bye, bye,